Nos invita en esta noche nada menos a vivir esta verdadera fiesta. Hoy sí se hizo presente el público, tal como lo estamos observando en las tribunas, tanto de Oriente como Occidente, mucho, mucho público, muchos hinchas del fútbol, más allá de la camiseta, más allá de los colores, dándole el respectivo marco, que necesita este tremendo espectáculo, a que se vive desde la cancha, con jugadores, pues, como lo decíamos, plenamente identificados con los colores que hoy defienden. Y por supuesto, esto viene a ser consecuencia de esta buena gestión para traer hasta el distrito de Ate, nada menos a connotados deportistas, y no sólo aquellos que están en el campo de juego, sino aquellos que están en la tribuna. Y en estos momentos, efectivamente, vienen los capitanes, tanto de los íntimos como de los merengues. Está Waldir Sáenz aquí, está el Puma Carranza, y va a invitar justamente a nuestras leyendas del fútbol nacional, César Cueto, Héctor Chumpitás, Teófilo Cubillas, dirigiéndose en estos momentos ya hacia el centro del campo de juego, a dar el play de honor, y con ello, pues, dar el realce necesario de este evento, que ya es un éxito, de este espectáculo que está asegurado en esta noche, porque contamos con grandes jugadores. Está aquí el goleador peruano de los mundiales, Teófilo Cubillas, está Héctor Chumpitás, el granítico, el capitán de América, está aquí César Cueto, el poeta de la zurda de oro. ¿Qué más podemos pedir en una noche espectacular como el que estamos viviendo? En realidad, es un momento muy especial para todos los hinchas del fútbol, quienes están aquí con celular en mano, tratando de recoger las incidencias de este momento muy especial, en donde podemos observar, como lo decíamos, a estas figuras del deporte nacional, a estos héroes del fútbol peruano, aquellos que dejaron muy en el alto el nombre del Perú, especialmente los mundiales en las Copas América. Héctor Chumpitás, con dos mundiales, tanto el de México 70 como de Argentina 78. Teófilo Cubillas, con tres mundiales. México 70, Argentina 78, España 82. Ganadores de la Copa América, con un César Cueto, que forma parte también de este gran momento que vivió el fútbol peruano, especialmente en la década de los 70, de los 80. Y hoy serán los encargados de dar el play de honor en la apertura de este partido que tiene sabor a clásico. Aparece, atención, aparecen los tres. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito con César Cueto, con Héctor Chumpitás, con Teófilo Cubillas, y por supuesto desatando la alga de la ruía, desatando, en este caso, la sonrisa de todos los que se encuentran, pues, aquí, en el recinto vitartino. Ahora van a apostar juntos para esta foto del recuerdo que sabemos vale mucho, ¿no?, por todo lo que, en este caso, congrega, ¿no?, para el deporte nacional, para el fútbol peruano, con, decíamos, los jugadores que en la selección peruana han sido muy importantes en aquella generación dorada, en aquellas selecciones que nos invitaron a soñar en grande, que nos permitieron jugar de igual a igual con los más pintados del mundo. Ellos son aquellos que hoy están aquí en el estadio, son aquellos que llenan de emoción a todos los hinchas del fútbol, y no es para menos. Juntar a estos grandes futbolistas, en realidad, es una gestión importante, ¿no?, que tenemos que felicitar al Pocholo Hernández, tenemos que felicitar a la gestión del alcalde de Ate y a todos quienes han hecho posible finalmente tener una noche de ensueño, una noche espectacular aquí en el distrito de Ate. Un acontecimiento que tiene, en este caso, el nivel de fantástico, de hermoso, que tiene las características de un momento en el que solo lo vivimos en nuestro estadio nacional y ahora trasladado al distrito de Atevitarte. En realidad, es una sensación especial para cada uno de nosotros, ¿no?, quienes solo lo habíamos visto por la televisión, que solo habíamos disfrutado de todo este trabajo a través de lo que significaba, pues, los medios de comunicación. Aquí estamos ahora sí arrancando este partido. Atención, juegan los íntimos, juegan los merengues. Primeros instantes ya de este partido. Atención desde su propio campo con el Puma Carranza. Perfil, en este caso, borde externo para el mediocampista del cuadro crema. Atención desde el fondo, primero para buscar la salida con Ángel Guerrero. El balón pasa ligeramente desviado, no puede, en última instancia, en ataque, y corresponde la salida ya para el cuadro crema. Atención, primeros instantes de este partido, lo decíamos, en donde vamos observando a grandes elementos que tienen ambos cuadros. El chiquito Flores, atención, ahora jugando de delantero, atrás con John Galiquio. Nuevamente se anima el Tyson Galiquio. Intentaba la individual, en este caso, no va a poder el chiquito Flores y repone rápidamente Marco Elchemo Ruiz. Desde el fondo la salida, ahora para el cuadro blanqueazul. Casi, casi complica la portería del cuadro crema. Atención. Listo ya para poner en movimiento, nuevamente en el cuadro de Lomerengues. Arriba aparecía el chiquito Flores. Atención, Marco Flores primero para el cuadro blanqueazul. Atención en el mediocampo, va llegando. Ángel Guerrero era finalmente, sin embargo, aparece atento en zona defensiva para enviar el balón al tiro de esquina. Otra oportunidad, nuevamente, que se queda en intento. Aparecía Darío, mucho trigo, nuevamente con mucho trigo. Quiere animarse en la individual, sin embargo, aparece atento. el port... Bueno, ahora como delantero, el chiquito Flores no va a llegar, muy largo este disparo. Corresponde la salida al cuadro Merengue. Atención. A la expectativa va quedando Mauro el Toro Cantoro. Cuidado con el chiquito Flores. Atrás primero para Marco Flores. Atención, nuevamente para la respuesta ahora con Ángel Guerrero. Arriba trata de buscar. Cuidado. No va a llegar bien el ataque del cuadro Merengue. Tiene el Mauro, el Toro Cantoro la oportunidad. Sin embargo, este disparo no le queda cómodo. La reposición con el portero Marco Flores. Primero pasaje de este encuentro final. Un marco de público importante para este partido. que derrocha mucho talento, mucha magia en el campo de juego. Aparece, el Puma Carranza. Primero con Galiquio. Atención. Va buscando arriba para el chiquito Flores. No va a llegar cómodo. Cuidado, caía el Toro Mauro Cantoro. Y la reposición rápidamente para el cuadro blanque azul. Aparecía Saavedra. No va a poder. Viene Marco Ruiz. El Chemo Ruiz. Nuevamente. El Chemo Ruiz. Atención. Quiere hacer la individual. Se va animando el Chemo nuevamente. Atrás. Primero para buscar ahora con Tyson Alicu. No va a poder. Pierde el balón. Atención. En el medio campo va buscando una vez más el cuadro aliancista. Así es. Va a reponer ahora con el Toro Mauro Cantoro. Y el balón finalmente controlado por Marco Flores. Viene la respuesta. Atención. Con el Chiquito. Por el otro lado con el Chemo Ruiz. Atención. Va probando. Casi, casi sorprende a Marco Flores. Intenta nuevamente en ataque el cuadro merengue. Atención. Va buscando ahora con el Chiquito. Atención. Aparece Flores. El Chiquito Flores quiere hacerla individual. No va a poder. El balón finalmente se va al saque de costado. Rápidamente para la repuesta. Ahora con Darío mucho trigo. Va llegando hasta el fondo. Era Saavedra el que se animaba sin embargo no tiene mayor fortuna. Va buscando nuevamente con el Puma Carranza. Atención. Viene la salida para el cuadro de los merengues. Ahora con el Chiquito. Se va animando el Chiquito. Intenta nuevamente. Va probando. ¡Oh! El Chiquito Flores sin embargo le queda muy chiquito también este pase. Viene nuevamente con Saavedra. Atento primero para la reposición. Atención. Va buscando el cuadro merengue salir de esta zona difícil del campo de juego. Primero el Toro Mauro Cantoro quiere hacerla individual. No va a poder. Intenta pasar. Lo logra finalmente con el Puma Carranza. El pase del desprecio. El aplauso del público para el Puma en las tribunas. Nuevamente con Marco Ruiz. Atrás para el Puma. Nuevamente con el pase del desprecio. Intenta ahora con quien es Marco Ruiz. Atención. Va intentando arriba para el Chiquito. No va a llegar finalmente el atacante. El nueve de los merengues. Desde el fondo para la respuesta con Darío mucho trigo. Atención. Y el cuadro blanque azul se va animando. este disparo largo finalmente para la reposición. Atención con este saque de banda. Saque de meta en última instancia. Atención. El Chemo Ruiz ahora buscando al toro cantoro. Aparece el toro. Se va animando el toro. Va buscando la individual. Cuidado. No va a lograr. Viene la respuesta para el cuadro íntimo. ¡Vamos! ¡Vamos! Aparecía Ángel Guerrero. No le da cómodo y finalmente el balón se va al saque de meta. Nuevamente intercepta muy bien. Aparecía Saavedra. Le quiere pegar Guerrero. En doble intervención finalmente. Su disparo se va al saque de meta. Rápidamente para buscar la respuesta ahora con el Chemo Ruiz. Marco Ruiz. El Chemo en el medio campo. Quiere hacerle individual. Atención con Mauro el toro cantoro. Tiene el espacio Mauro. Nuevamente va buscando el toro. Atención le pega. Y no aparece nadie por el otro lado. El balón se va al saque de banda. Intenta nuevamente atención desde su propio campo todavía el cuadro blanqueazul. Turno para Guerrero. Atención arriba. Va proponiendo nuevamente sin embargo la respuesta para Lomeregues. Viene el chiquito. Se puede animar al chiquito. Le pega casi casi sorprende a Marco Flores. Y este partido todavía sigue cero por cero. Pero buen indicio de hacer un partido de ida y vuelta con emociones en ambas porterías. No se dan tregua ninguno. va buscando el espacio va buscando el momento para castigar. Aparece nuevamente Ángel Guerrero. Atención desde zona defensiva. Va a proponer una vez más el equipo blanqueazul. Arriba para Guerrero nuevamente. Aparece el Puma finalmente para enviar el balón al tiro de esquina. Rápidamente con Ángel Guerrero atrás para buscar nuevamente este disparo. El balón se va desviado al saque de meta. Corresponde la salida a favor del cuadro de los merengues. Atención. Cero por cero el marcador. Nuevamente con Tyson Galiquio. Va buscando a Mauro el toro cantoro. Aparece el toro. El chiquito hace este sombrerito. Sin embargo no va a tener mayor fortuna. Desde atrás nuevamente viene la respuesta para el cuadro blanqueazul. Cuidado le puede pegar. El disparo se va cerca de la portería del cuadro Crema. Qué buen partido el que estamos viviendo en estos momentos. Viene la respuesta para los merengues. Atención con el Mauro. El toro se animaba sin embargo el balón se va al saque de costado rápidamente para buscar con quién con John Galiquio. Desde atrás ahora para el Puma. Atención el Puma Carranza nuevamente aparece el Puma. Cuidado viene la respuesta para los íntimos. no hay panorama no hay claridad al momento de buscar el último zapatazo. Atención con el Chemo Ruiz. Se va animando el Chemo controla nuevamente para el Mauro Cantoro nuevamente el Chemo hace la individual. Atento Ángel Guerrero cuidado caía. la falta cerca cerca de la zona caliente. Y en esta jugada puede venir el primero atención le va a pegar el mismo Mauro Cantoro el Toro Cantoro frente al balón brazos en jarra para el 10 de los merengues queda la expectativa atención me parece que ha ingresado Becerra le pega el Chemo Ruiz desde atrás nuevamente para buscar la salida con Tyson Galiquio aparece Galiquio buscando nuevamente para quien cuidado en zona defensiva todavía el equipo de los merengues Saavedra el balón se va al saque de costado rápidamente con el Chemo Ruiz viene la respuesta para el equipo de los merengues con el toro Mauro Cantoro aparecía sin embargo se quejaban de una falta se trata de avivar en este caso en zona defensiva todavía la gente del cuadro blanqueazul viene la respuesta arriba con mucho trigo cuando aparece atento el Puma Carranza para enviar el balón al tiro de esquina tiro de esquina desde atrás le pega el balón se va finalmente al saque de meta a favor del cuadro blanqueazul cero por cero el marcador viene ya la respuesta en salida con mucho trigo atención bombeadito para Ángel Guerrero no va a llegar muy largo finalmente este disparo va buscando nuevamente con Galiquio atrás con Ruiz del otro lado no va a llegar primero arriba aparece Saavedra el balón se va nuevamente al tiro de esquina tiro de esquina por del cuadro blanqueazul a ver atención se va a ejecutar desde el vértice viene la orden del árbitro va buscando pasadito muy pasado en realidad el balón se va al saque de costado a favor de los merengues desde zona defensiva cuidado con Mauro el toro cantoro se complicaba descoordinación descoordinación en zona defensiva del cuadro merengue casi casi le da la oportunidad de aperturar la cuenta los íntimos nuevamente con mucho trigo atención va buscando con atención con Ángel Guerrero Ángel Guerrero le va pegando sin era a ver Ángel Guerrero en última instancia ahora desde el fondo atención aparecía Carrillo luego Darío mucho trigo había una falta atención le to ya para cobrarse en propio campo nuevamente con quien atención aparecía peligroso en esta última jugada Ángel Guerrero sin embargo no hay fortuna intenta nuevamente retrocediendo algunos metros desde su propio campo atención ahora sí se va animando no sale todavía cuidado puede venir podía llegar en esta jugada sin embargo no le pega cómodo en última instancia y el balón se va al saque de meta saque a favor de los merengues arriba buscando a quien no llega finalmente Tyson Aliquio trataba de buscar en este caso con mucho trigo atención turno para el Chemo Ruiz nuevamente Marco Ruiz intenta una vez más ahora con el toro cantoro se va animando el toro ahora muy pasado el Chemo Ruiz no encuentra compañía en esta jugada atención cuando hay modificación se va cantoro el que ingresará será Franco Mendoza atención aparecía en esta última jugada mientras tanto desde el fondo la salida para el equipo de los merengues con el Tyson Aliquio ahora con el Chemo Ruiz atención bailotea el Chemo atrás primero para el Puma Carranza atención va jugando en corto nuevamente con el Chemo va buscando a Franco Mendoza bonita jugada de Franco puede buscar ahora Franco Mendoza no le pega muy bien no le pega cómodo y la oportunidad en salida para el cuadro de los íntimos con Darío mucho trigo Razante buscando ahora atención aparecía Waldir que ha ingresado en estos instantes en estos minutos quiere aportar con su cuota goleadora por supuesto mientras tanto se va jugando todavía en cuadro en el campo del cuadro Crema atención no va a poder Tyson Galiquio bonita jugada primero para buscar la salida del cuadro merengue atención va llegando con peligro yo lo vi adentro sin embargo no ingresa al balón sigue el partido con este cero por cero nuevamente va buscando la salida del cuadro Crema para quien atención para Franco Mendoza arriba cuidado con Becerra primero para buscar la la salida la aparición intentaba cuidado el equipo crema que se animaba en esta última acción sin embargo no tiene fortuna va buscando largo primero para el control de Franco Mendoza con Galiquio atención le va pegando solo solo se lo pierde en esta última instancia Becerra sigue el partido cero por cero atención atención Marco Flores ya para buscar la salida intenta nuevamente arriba con Saavedra intenta nuevamente atención va buscando con Waldir sin embargo el despeje del Puma Carranza atención nuevamente para buscar la salida Darío Mucho Trigo era el que aparecía ahí tratando de buscar compañía en Saavedra no va a encontrar viene el despeje atención con Galiquio atención Franco Mendoza la expectativa ahora sí buen tránsito del cuadro crema se va complicando un poquito el Chemo Ruiz atrás primero con el Puma va buscando con Tyson Galiquio para buscar a quien atención ahora sí con Mendoza aparece Mendoza nuevamente arriba no va a encontrar a nadie atención para la salida sin embargo gana Galiquio primero ahora con Mendoza nuevamente con Galiquio quien con nadie complementaba en esta acción el balón se va finalmente al saque de banda intenta nuevamente el cuadro blanque azul Waldir atención Waldir Saenz aparece del otro lado con Guerrero aparece Guerrero atención primero con Darío mucho trigo va intentando nuevamente el cuadro blanque azul atrás Carrillo primero arriba para Guerrero no va a lograr en esta última instancia y el balón se va al saque de meta corresponde la salida atención con Mendoza taponazo de Mendoza va buscando ahora sí por el otro lado tenía el espacio quedaba libre Mauro Cantoro no le dio tiempo para recepcionar en este caso el pase y se va a cobrar este tiro libre a favor del cuadro crema cero por cero el marcador en corto nuevamente para el toro Mauro Cantoro le pega fuerte finalmente el balón se va ligeramente desviado al saque de meta saque de meta a favor del equipo de los íntimos desde el fondo nuevamente con el portero Marco Flores aparece Ángel Guerrero el Puma Carranza primero complementa muy bien el Chemo Ruiz va intentando ahora con Guerrero aparece Waldir se puede animar Waldir no llega cómodo y finalmente corresponde el saque de meta a favor del cuadro crema y corto nuevamente para el Chemo atención aparece el Chemo del otro lado queda Cantoro solo 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 el disparo de Cantoro finalmente es controlado por Marco Flores y al balón se va el tiro de esquina tiro de esquina para el cuadro Merengue ahora corresponde el lanzamiento de costado rápidamente para buscar era Mendoza el que se animaba arriba el toro Mauro Cantoro sin mayor fortuna en esta última acción va intentando nuevamente con atención atrás primero para era Mendoza ahora para el Puma el Chemo Ruiz aparece en medio campo atención quiere hacer la individual va buscando a Tyson Galiquio que era en última instancia atención vamos a vamos a observar lo que hace Mauro Cantoro viene la oportunidad para el ataque del cuadro crema ahora la respuesta para los íntimos intenta una vez más del otro lado Saavedra vamos a ver que es lo que ocurre le pega oportunidad nuevamente para el cuadro blanque azul el balón pasa cerca de la portería crema se salva y el partido se mantiene como este cero por cero la mete con el Chemo listo ya para buscar la salida cuidado había una falta del medio campo no hay nada dice va intentando el toro en última instancia comete la falta el atacante del cuadro crema el partido se mantiene con este cero por cero va intentando una vez más el equipo el equipo blanque azul la tensión con Waldir el referente que tiene el equipo íntimo intenta una vez más cuidado va filtrándose llegando con peligro tensión del otro lado puede buscar el arco el balón se pasea finalmente corresponde ahora el lanzamiento de costado va buscando una vez más en ataque con Waldir arriba cuidado le puede pegar de larga distancia ahora sí tiene la oportunidad cuando cuando controla el balón fuera del semicírculo y corresponde el lanzamiento a favor del cuadro aliancista acciones paralizadas en estos momentos listo ya para buscar Waldir frente al balón aparece Farías también vamos a ver quién será finalmente el encargado de cobrar va quedando Waldir dos hombres en barrera Mendoza y el Chemo Ruiz atrasa la expectativa atención cuidado puede venir el primero para el equipo de los merengues había una falta Meléndez Meléndez era el que quedaba en el piso tiro libre a favor del equipo merengue listo ya para cobrarse este disparo con el toro Mauro Cantoro cuando atención hay final de este primer tiempo ha culminado ha culminado la primera fracción con el marcador en blanco buen partido el que nos ha dejado hasta el momento los íntimos y los merengues nosotros nos vamos rápidamente a la pausa comercial y luego estamos volviendo con pasajes del complemento de este partido que va a decidir finalmente al ganador de la copa de este cuadrangular final la pausa y estamos de vuelta muy bien amigos de BNP estamos de vuelta desde el coliseo María Cervera Cebedón cuidado va probando ya el cuadro crema estamos de vuelta con el complemento ya de este partido el definitivo el que cierra la noche atención juega los íntimos ante los merengues partido parejo hasta el momento va dejando buena impresión buena sensación de un encuentro bastante atractivo atención cuidado con Meléndez la falta finalmente lo cometía Ángel Guerrero tiro libre a favor del cuadro crema el merengue atención va saliendo desde el fondo primero el anticipo de Ángel Guerrero le puede pegar Guerrero mucho trigo no si la pierde el cuadro en este caso Blanque Azul viene la respuesta atención con Franco Mendoza va buscando el otro lado se cae finalmente marcó el Chemo Ruiz o era Meléndez en última instancia el balón se va a reponer con este lanzamiento de costado va buscando una vez más cuidado se pegaba contra la publicidad uno de los jugadores del cuadro Blanque Azul mientras tanto el Tyson Galiquio para salir desde su propia cancha atención va buscando nuevamente con Franco Mendoza bonita jugada para dejar en ficha a uno de sus marcadores va intentando otra falta en este caso en contra de Meléndez turno para la aparición ahora de el toro Mauro Cantoro atención sigue Mauro va intentando arriba la falta en contra nuevamente de Meléndez tiro a favor del cuadro Crema atención se va a ejecutar este disparo va quedando frente al balón Franco Mendoza tiene buena pegada el ocho del cuadro Crema atención dos hombres para la barrera a la expectativa va quedando el toro Cantoro aparece el mismo Meléndez del otro lado cuidado con Galiquio también ha subido el Chemo Ruiz todo puede ocurrir en esta jugada listo ya para pegarle Mendoza aparece el toro cuidado viene la jugada elaborada atención tres hombres en barrera a ver que ocurre ahí que ocurre la llamada de atención en este caso de la jueza me parece que es a Ángel Guerrero listo le va indicando que se ubique en la posición reglamentaria atención ahora si va a ir Franco Mendoza queda la expectativa Meléndez atrás le pega el toro Mauro Cantoro y finalmente el balón para buscar presencia de a ver que hace que hace en esta jugada Galiquio Marco Flores finalmente para el despeje atención con Marco el Chemo Ruiz hace la cortina nada más desde el fondo ahora para buscar la salida Franco Mendoza amparándose en su portero atención nuevamente va a buscar la salida arriba con quien queda la expectativa atención Cantoro prefiere jugar ahora si con Ruiz va buscando a Mendoza arriba Meléndez el toro Mauro Cantoro para evitar que el cuadro blanque azul cuidado había una falta en este caso de Tyson Galiquio pide el balón Galiquio cuidado así es finalmente se cobra a favor de los merengues listo ya para buscar con quien atención con el mismo Galiquio atrás primero para Marco el Chemo Ruiz el Chemo rasante para no va a poder el toro Cantoro aparecía Galiquio y el balón finalmente se va a reponer cuidado ahí Galiquio abría el brazo listo ya para buscar desde zona defensiva el equipo de los merengues atención con el Chemo Ruiz va buscando nuevamente con Galiquio caía no hay nada dice se va a reponer nuevamente con esta salida cuidado Marco Franco Mendoza en esta última instancia ponía el brazo todo queda invalidado se va a reponer ahora sí con este este es ahí está este tiro libre atención listo ya para buscar en el cuadro blanque azul todavía en zona defensiva a ver a quién aparece la expectativa Darío Mucho Trigo no va a llegar le pega Meléndez del otro lado nuevamente aparecía con mucho peligro prefiere ahora sí retroceder para el Chemo atención cuidado va buscando nuevamente Mauro Cantoro había una falta la falta en contra de Cantoro se juega con mucha intensidad el partido en estos momentos atención listo para pegarle nuevamente el toro Mauro Cantoro atrás primero con el Chemo Ruiz se va animando Ruiz va llegando hasta el fondo para el centro cuidado ahora viene la contra a favor del cuadro blanque azul repone muy bien recupera Galiquio se animaba ante el pase de Cantoro no va a llegar del otro lado Meléndez falta reclama los hinchas del cuadro crema no hay nada viene la respuesta para el cuadro íntimo le puede pegar de atrás el balón caprichosamente se va abriendo se pierde la gran oportunidad del cuadro íntimo de aperturar la cuenta arriba nuevamente para el toro Mauro Cantoro cuidado viene la respuesta ahora sí atento en portería del cuadro crema atención para buscar la salida nuevamente con Franco Mendoza arriba para el Chemo nuevamente con el toro Mauro Cantoro no hay nada dice se juega con mucha intensidad este partido ahora sí chocaba Galiquio ante el jugador era Ángel Guerrero finalmente el que recibía la falta se viene el tiro libre a favor del equipo blanque azul se va a ejecutar este disparo atención nuevamente Ángel Guerrero listo ya para pegarle viene este disparo atención Ángel Guerrero dos hombres en barrera viene el disparo no se pierde otra oportunidad de gol el cuadro crema bueno el cuadro íntimo era ahora el cuadro crema va a reponer atención con el mismo Ruiz va buscando a Galiquio arriba para quien cuidado aparecía Valenzuela aparecía el toro la salida nuevamente para el equipo crema atrás primero para el toro Mauro Cantoro Mendoza arriba para Valenzuela cuidado puede girar viene Mauro Cantoro viene Mauro Cantoro hacia una pirueta el balón finalmente se va al saque de costado arriba nuevamente para Valenzuela va ganando en la posición le pega cae a Cantoro no hay nada dice se vuelven locos los jugadores del banco sin embargo las acciones continúan aquí en el coliseo María Cervera desde el fondo nuevamente la salida para el blanqueazul con Ángel Guerrero muy marcado en esta última jugada atención rápidamente aparecía Guerrero con mucho peligro en ofensiva para el cuadro blanqueazul sin embargo no llega cómodo se pierde esta oportunidad nuevamente para salir desde el fondo aparece Franco Mendoza otra falta en contra del Toro Cantoro está recibiendo en esta noche el Toro y no precisamente cariño se viene el tiro libre tiro libre a favor de los merengues atención listo ya para para ejecutar el disparo con el Toro rasante nuevamente para el Toro Marco Flores primero para imponer condiciones se viene el cuadro de los íntimos con el Toro blanqueazul apareció Ángel Guerrero para meterle este tremendo zapatazo y decretar y decretar la apertura de la cuenta gol íntimo gol de Guerrero viene viene la respuesta para el cuadro merengue no hay nada dice nuevamente desde el fondo la salida para el equipo blanqueazul la tensión con Guerrero le comete la falta aparecía Franco Mendoza en esta última instancia todo queda paralizado hasta que se reponga el autor del gol hace tiempo Ángel Guerrero atención el encargado de marcar el primero del partido se apertura la cuenta aquí en el coliseo presencia de público importante alentando a sus colores alentando a los jugadores que lo vieron en cierto momento en el fútbol profesional nuevamente arriba para Valenzuela cuidado del otro lado con Cantoro nuevamente gol merengue se iguala la cuenta aquí en el recinto bitartino con este buen tanto marcado nada menos que por el Tyson Galiquio gol merengue gol crema todo sigue igual uno por uno nuevamente con Franco Mendoza arriba para quien no va a encontrar a nadie nuevamente con Galiquio el autor del gol aparece Cantoro atrás primero el taconazo no va a llegar viene la respuesta para el cuadro blanque azul sin embargo la respuesta ahora para Galiquio va llegando hasta el fondo gol 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 de Galiquio gol merengue le da vuelta al marcador esto se convierte en una locura dos a uno arriba en la cuenta del equipo merengue apareció finalmente John Galiquio en doble intervención para marcar dos tantos darle vuelta al marcador y ahora está más cerca del título nuevamente con Guerrero había una mano en esta última acción y cuidado se va a cobrar este tiro en salida para la gente de lo merengues atención así es de acuerdo al reglamento viene la oportunidad para el toro cantoro que puede decidir a favor del equipo crema a ver viene este shot atención pide a todos los jugadores que se ubiquen detrás de la línea listo ya para buscar la propuesta en ofensiva Mauro el toro cantoro minutos importantes para los intereses del cuadro merengue de cerrar el partido a su favor ahora sí va a correr va a correr el toro Mauro cantoro a la expectativa atención los merengues y los íntimos tiene la orden del árbitro le pega cantoro no se pierde esta gran oportunidad la pregunta por qué no le metió el zapatazo viene el tiro libre tiro libre nuevamente para el cuadro merengue tuvo en cantoro la gran oportunidad de asegurar el partido no lo hizo atención me parece que esta Becerra aparece nuevamente con cantoro atención el aliento el aliento desde las tribunas ahora para cantoro vamos a ver cómo le irá en esta jugada le pide ahí que le pegue que le pegue rápidamente antes que caiga en este caso los elementos del cuadro rival antes que le salga el portero vamos a ver ahora sí le va a pegar en otra falta gol gol merengue el toro mauro cantoro que hizo de donde sacó el balón y finalmente marca el tercero para poner la tranquilidad en el cuadro merengue qué partido el que estamos viendo digno de esta gran final digno de este clásico que se juega aquí en el recinto bitartino de plácemes disfrutando los hinchas del fútbol en las tribunas con los goles blanqueazules con los goles merengues un partido que de hecho va a quedar en la retina de aquellos que aman el fútbol atención nuevamente con ángel guerrero viene la respuesta para el cuadro crema aparecía cantoro en esta última acción sin embargo su disparo se va desviado corresponde la salida nuevamente al equipo el equipo blanqueazul tiene que mover el banco tiene que jugarse el todo por el todo ya en estos minutos atención ha ingresado a meléndez en el equipo merengue mientras tanto darío mucho trigo va buscando cuidado no va a poder Mendoza ángel guerrero buscaba este zapatazo y el balón se va finalmente al tiro de esquina desde ahí nuevamente la respuesta para buscar en el cuadro blanqueazul sin embargo no tiene fortuna desde atrás nuevamente va intentando cuidado con el toro Mauro Cantoro aparece Mendoza se demora mucho el equipo merengue del otro lado atención con Marco Ruiz ahora sí tiene para Meléndez va girando Meléndez atención para Mauro Toro Cantoro atrás aparecía Franco Mendoza prefirió jugar por la banda derecha pierde esta oportunidad nuevamente con Waldir intenta Waldir nuevamente desde su propio campo va saliendo Waldir atención el equipo blanqueazul tiene que jugarse el todo por el todo en estos minutos finales aparece atento desde el fondo Mendoza primero para el desveje no va a poder el rechazo darío mucho trigo ingresaba por detrás de todos sin embargo no le pega cómodo viene nuevamente la salida el taconazo para buscar arriba a Cantoro no va a poder nuevamente en ataque el equipo blanqueazul cuidado no hay nada dice viene la salida con el chemo Marco Ruiz va buscando ahora con Mendoza se demora Mendoza que aparece Cantoro le va pegando Cantoro la respuesta nuevamente con Ángel Guerrero aparece Guerrero con Waldir le va a pegar Waldir muy suave Waldir el balón finalmente se va al tiro de esquina listo ya para ejecutarse atención que cobró que cobró a ver problemas entre Ángel Guerrero y Mendoza me parece o era Becerra Becerra ahora sí se va cobrando el balón llega Mansito finalmente a portería del cuadro Crema probaba Mendoza de larga distancia atención entrado Carrillo va buscando nuevamente el equipo blanqueazul con Waldir tiene el espacio Waldir sin embargo lo anticipa el Chemo Ruiz intenta nuevamente con Ángel Guerrero desde atrás va a buscar el equipo aliancista si no cuidado con el toro desestabilizaban en esta última jugada al 10 va a salir va a salir el toro ingresa Chiquito Flores el Chiquito quiere definir ya el partido se juega los minutos finales ya de este partido muy emotivo aquí en el Coliseo María Cervera del complejo Yantaytambo un cuadrangular navideño que en realidad pagó con todo lo que estamos viendo desde el campo de juego a estos hinchas del fútbol que se encuentran en las tribunas a ustedes amigos que vienen siguiendo la transmisión a través de bnp.p gracias a los más de 1400 seguidores a todos nuestros amigos que también están viendo la señal de bnp canal 3 de cablevisión Perú muchísimas gracias a cada uno de ustedes seguimos aquí disfrutando del fútbol atención nuevamente con el cuadro merengue que va encontrando espacio para generar problemas en la portería cuando hay un reclamo hay una falta atención otra oportunidad para el cuadro crema se vuelve loco Marco Flores se vuelve loco Ángel Guerrero el mismo Waldir Sáenz vamos a ver qué es lo que decide finalmente atención para eso para eso qué ocurrió no pasó no pasó nada viene la salida ahora sí para el equipo de los íntimos atención jugando todavía en su propio campo va intentando en estos momentos viene la oportunidad para buscar sin embargo arriba para Meléndez atención aparece Meléndez con el chiquito con Becerra con el mismo Mendoza nuevamente Meléndez del otro lado ahora sí con Becerra aparece el chiquito le pegaba Juan Chiquito Flores sin embargo el balón se va al saque de costado minutos finales de este electrizante partido el Chemo Ruiz desde atrás para ampararse en su portero va buscando la salida cuidado Ángel Guerrero era el que quería aparecer no va a poder nuevamente con Mendoza tiene buena pegada este Mendoza el chiquito va llegando no encuentra el espacio suficiente ahora con Ángel Guerrero atrás nuevamente para buscar la salida salida limpia para los íntimos atención el espacio para buscar cuidado va intentando el despeje finalmente hace que se reponga con este lanzamiento de costado se pide tiempo ya desde las tribunas atención un partido muy atractivo un partido muy muy entretenido con muchas emociones con muchos goles en realidad con todos los elementos que tiene un encuentro digno de una final atención desde zona defensiva va a reponer en este caso el equipo el equipo merengue va buscando ya en estos momentos atención al chiquito Juan Flores del otro lado con Franco Mendoza nuevamente va animándose arriba Mendoza gol gol merengue lo hizo Mendoza y esto ya está definido a favor del cuadro merengue una bolea una bolea que finalmente encuentra para marcar este tanto y ampliar la diferencia en el marcador cuatro por uno va intentando nuevamente desde la zona defensiva atención la gente del equipo blanca azul los íntimos nuevamente van recorriendo ganando metros tiene que animarse tiene que pegarlo gol 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 íntimo gol gol de Guerrero se pone el partido con este cuatro por dos que atractivo que interesante nadie da tregua el partido se disputa metro a metro segundo a segundo con mucha intención atención puede haber todavía más momentos mientras hace la cortina en este caso el Chemo Ruiz para la respuesta a través de este lanzamiento de costado nadie se mueve de las tribunas se vive con mucha intensidad este partido atención arriba buscando Valenzuela no va a poder finalmente comete la falta viene la salida ahora para Waldir atención aparece Waldir el disparo finalmente se va al tiro de esquina lanzamiento costado es lo que indica al final el juez del partido se va a cobrar ahora sí el tiro de esquina tiro de esquina a favor de los íntimos viene la oportunidad para encontrar el tercero que dejaría el partido más atractivo todavía va intentando nuevamente cuidado la respuesta para el equipo blanque azul no se la pierde cuando hay final 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 ha vencido el cuadro de los merengues se queda con el título las felicitaciones para los protagonistas de este partido ha concluido entonces este buen encuentro con muchas emociones por supuesto nos preparamos ya para la premiación y lo que va a significar el momento culminante ya de este partido ha ganado el cuadro merengue y con ello ha asegurado atención el primer lugar y el título del torneo con estos buenos elementos con Mauro Cantoro con Franco Mendoza con el chiquito Flores con el Puma Carranza ahí está Valenzuela está Meléndez está el Chemo Ruiz aparece en este equipo atención nada menos que Becerra y toda la plantilla que supieron a lo largo de estos tres días hacer un acumulado de cinco puntos y obtener nada menos que el título de este torneo partido a partido con un galiquio que fue fundamental especialmente en este encuentro preponderante como lo decíamos no para los intereses del cuadro crema sacando finalmente este resultado importante y obviamente esperando ya por la premiación de este torneo que ha tenido el realce necesario y por supuesto la presencia de un marco impresionante de público que ha garantizado también este torneo a lo largo de estos tres días y especialmente hoy que han disfrutado de estos encuentros empezó muy temprano con el partido de exhibición de los niños luego la presencia de la selección de discapacitados también tuvo presencia el equipo de futsal de la selección nacional jugando ante su similar en este caso de la selección de evitarte y por supuesto disfrutando de estos dos grandes encuentros a primera hora los pelícanos dando la sorpresa nada menos para dejar en el camino al cuadro celeste de los rimenses y en este encuentro que en realidad era de pronóstico reservado fue finalmente el equipo crema los merengues que se quedan con el título merced a este triunfo no con los goles de John Galicchio con el tanto de Mauro Cantoro y el tanto de Franco Mendoza buen espectáculo en realidad a lo largo de estos tres días que nos ha permitido disfrutar de buen fútbol que nos ha permitido por supuesto compartir aquí con grandes jugadores con grandes leyendas que nos ha dejado nada menos este torneo así es que nosotros vamos a esperar un instante entonces por la la prevención de los jugadores aquí vemos ya el trofeo y también habrá una copita simbólica a cada uno de ellos obviamente el trofeo mayor es para el equipo que en este momento ya se prepara atención para recoger nada menos con el Puma José Luis Carranza y van a ir desfilando cada uno de ellos atención está Carranza está John Galicchio está atención aparece Valenzuela aparece Franco Mendoza aparece Becerra entre los primeros elementos que ya en estos momentos están ubicados pues frente a esta copa los que entrega será nada menos César Cueto y Héctor Chumpitas en realidad pues un momento muy especial ¿no? que nosotros tenemos justamente para vivir el término de este torneo que ha dejado que ha dejado cosas importantes aparece también el nene Teófilo Cubías y serán los encargados pues de hacer la entrega respectiva de este trofeo al equipo ganador las palabras en estos momentos de Héctor Chumpitas para José Luis Espuma Carranza y con ello viene nada menos que la entrega efectiva del trofeo al capitán al Espuma Carranza aparece ahí a ver vamos a vamos a tratar de llegar hasta donde se encuentran los jugadores ya va a ser un poquito difícil pero vamos a vamos a vamos a intentar vamos a intentar llevar los equipamientos aquí recopiendo la impresión de que cada uno de los jugadores reciben el saludo pues de esta grande leyenda del deporte llevándose cada uno de ellos el trofeo a ver vamos a procurar entrar al campo del juego a ver si podemos disculpa por favor vamos a atrás chiquito por el presidente el presidente de la de la solana era la gerencia de la más de la policía que es eso es eso que es del ciudad el futuro de la dos ahí el destino lo que es una Levantando en este momento el tropeo, vamos a esperar un instante ya para poder conversar justamente con los campeones, donde lo decíamos, el Puma va en este caso posando con la Copa de Campeón aquí en el distrito de Ate, por supuesto vendrá también el Clásico, arriba la Copa para el aplauso de todos muy bien, ahí observamos entonces en estos momentos la foto de rigor para, así es, para todos los hinchas que disfrutan de este momento muy especial, en especial los hinchas del equipo Crema muy bien, ahora sí les haremos repetidas y vamos a conversar, vamos a conversar con ellos vamos a ir hasta, en este caso pues hasta, a ver, se retiran, vamos a invitar rápidamente a los elementos que ya se dirigen hacia el vestuario, a ver, vamos a ver ya, todos en estos momentos rápidamente, entendemos por el horario, se van retirando, muy contentos en realidad pues por todo lo que se ha obtenido en esta noche, un espectáculo importante que al final pues ha obtido